En nuestra siguiente cápsula, seremos testigos de lo que pueden hacer en tan solo dos horas los alumnos de la maestría de cine de la licenciatura en Artes. El día de hoy entrevistamos a diferentes personas sobre diferentes datos históricos de nuestra ciudad de Zacatecas. Esta ciudad tiene mucha historia y la cual veremos a continuación. Escobilla, en la estación de Calera, vamos a darle la mano a Don Panfilona Tera. Hola, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuándo se fundó la Catedral de Zacatecas? Ándele. Si no, en mil... No, no me acuerdo. ¿Qué altura tiene la bufa sobre el nivel del mar? 1200 metros sobre el nivel del mar. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ocurre? Es incorrecto. Es 2610. ¿Estamos locos? Bueno, fallamos un poquito. 1750. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pregunta es, ¿en qué año se fundó Zacatecas? No, no, no. Bueno, una más fácil. ¿Por qué se llama Zacatecas? ¿O qué significa el nombre de Zacatecas? Ah, Zacatecas es... Tierra de Zacatecas. Estuvo cerca, pero se la vamos a poner bien. Es lugar donde abunda el Zacate. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. De nada, joder. 1755, lo voy a poner, porque no tengo la fecha exacta. Muy bien, pues la fecha correcta es 1772. La pregunta es, ¿qué estilo es la construcción de la catedral? Tipo rústico. Pero, ¿qué estilo arquitectónico? Pues mire, hay mucho de arquitectura, yo no me sé mucho.